El Festival de Friburgo cierra su vigésimo quinta edición en plena forma. Desde hace un cuarto de siglo bucea en un cine sobre todo procedente de Sudamérica, África y Asia. De esta forma descubre cineastas alejados de las grandes metrópolis que tienen a veces problemas para acceder a financiación y distribución. El jurado presidido este año por la realizadora franco-marroquí Itza Henini ha otorgado el máximo galardón a la película Poetry de Lee Chang Dong. El film surcoreano trata de cómo la poesía ayuda a una sexagenaria en la lucha contra su incipiente Alzheimer y a superar el obstáculo de un nieto irresponsable. No en vano, la película ya obtuvo el galardón al mejor guión en Cannes el año pasado. Lee Chang Dong no pudo estar presente en la ceremonia y lo agradeció en un vídeo. Estoy muy agradecido, mi mujer está muy contenta porque ha oído que hay 30.000 francos suizos que acompañan al premio. Creo que es muy interesante que Chang Dong haya hecho una película poética y de naturaleza universal al mismo tiempo. Esta historia podría pasar en cualquier sociedad, no solo en la coreana. Una de las agradables sorpresas del festival ha sido la película Las marimbas del infierno, segundo largo del guatemalteco Julio Hernández Cordón, que también ha sido premiada. En ella se exploran los límites entre la ficción y el documental a través de la historia de un pionero del heavy metal y un músico tradicional de marimba que se unen para formar una banda. Uno de los editores del metraje habló para Euronews. Es un premio básicamente para el talento, que yo creo que va a ayudar e incentivar al cine guatemalteco y un poco hacer que el cine guatemalteco se expanda al mundo. Porque ahora que estuve ahí, pues hay mucha gente que está intentando hacer cine y películas y está moviéndose. Por su parte, la iraní Please Do Not Disturb ha obtenido el premio especial del jurado. Una eterna de historias dirigidas por Mosé Abdo'l-Balhab. Una de ellas, por ejemplo, es la surrealista negociación de un clérigo con un ladrón que le robó su cartera. El director nos cuenta sus sensaciones con la película. Cuando escribí el guión y mientras dirigía la película, nunca pensé que estas historias que tratan problemas de mis compatriotas pudieran conmover a los no iraníes. Ha sido una gran alegría como estos también pueden apreciar lo que se cuenta en la película. Experimentado director de documentales, esta vez el realizador se ha embarcado en una película divertida y ácida. Enésimo premio el de Frigburgo para el cine iraní, que no para de atesorar reconocimientos en festivales internacionales. Hei gaz, hei tormoz, hei kelaj, hei dandé. Áخرisham, este es un chico de garipi. Enésimo, este es un chico de garipi. Gracias. Gracias.